Nos hemos trasladado al Hospital Nacional Sacamil, nuevamente verificando todas las estrategias que se han iniciado desde el marco de esta emergencia sanitaria internacional. Una de ellas fue ir creando áreas en las cuales, por supuesto, se tuvieran condiciones mucho más óptimas para desempeñar la función que tiene el sistema de salud, que es brindar atención a la población salvadoreña y cómo mejoramos esos servicios de calidad, pues teniendo áreas con más desinfección, con más procesos de calidad que garanticen que en las superficies de todos los entornos se encuentren la menor cantidad de bacterias y de virus posible. ¿Qué tiene de importante esto? Sabemos que todas las áreas hospitalarias, al manejar constantemente diferentes enfermedades, y por supuesto, varias de estas enfermedades son a causa de patógenos, estos patógenos van desarrollando ciertas resistencias y se van localizando en las superficies. Y precisamente por eso es tan importante el hecho de que estos procesos de desinfección se han venido dando a lo largo del año en los 31 hospitales de la red nacional, al igual que en las cerca de 700 unidades de salud que se están trabajando constantemente en el sistema de salud para poder dar áreas con mucha mayor tranquilidad para la población salvadoreña y por supuesto también con menos riesgos para los profesionales de salud que se desempeñan.